Por tercera ocasión se registra el choque de un vehículo de la Policía Municipal de Atlixco en la carretera Puebla-Atlixco a la altura de Bodega Horrera del fraccionamiento Valle Real. El corte de circulación fue lo que provocó el impacto y al no darse cuenta de que se acercaba una camioneta picot se presentó el accidente, mismo que dejó solo daños materiales. Sí, el día de ayer por la tarde noche, en el regreso de un operativo, por corte de circulación, un compañero por alcance impacta a otro vehículo picot y que, bueno, pues son solo daños materiales, se hace por supuesto responsable a quien fue responsable, que en este caso es importante decir que independientemente de que sea una patrulla, si tiene la responsabilidad la patrulla, finalmente tiene que responder por los daños ocasionados, como fue el caso. Ante esto, Javier Machuca, director de Seguridad Pública, menciona que los elementos trabajan de 7 a 7 los 365 días al año, y en esta cuestión son proclives a tener estos accidentes. Son proclives, sobre todo por el trabajo y la función que tiene la policía, de tener accidentes automovilísticos. Lo que normalmente sucede es que, a partir de algún percance automovilístico, se manda a investigación a la Comisión de Honor y Justicia, quien es quien determina la responsabilidad del conductor, y si hay necesidad de fijar alguna responsabilidad por el mal manejo, pues así se hará. Por lo pronto, la responsable de dar seguimiento y reparar el daño, pues es el propio ayuntamiento, dado que pertenece a esta patrulla y al ayuntamiento. Sí, insisto en que pareciera un número alarmante, desde mi punto de vista no lo es, tomando en cuenta el número de unidades que circulan diariamente, la cantidad de horas que circulan diariamente, prácticamente los patrullos no paran, y al estar circulando de manera constante, siempre existe la posibilidad de cometer algún error humano, o algún error de, o alguna falta de pericia, y que pues digamos, es parte finalmente de las posibilidades al estar manejando. Los horarios de turnos, finalmente, por ejemplo, este no fue el caso de que tuviese que ver la somnolencia o que se hayan quedado dormidos. Sin embargo, específicamente en los cambios de turno, no solamente en Atlixco, en la gran mayoría de policías del país no ha sido posible, dado que las necesidades operativas y la cantidad de policía que tenemos no nos permite tener turnos distintos. Ya hicimos una propuesta, por ejemplo, para Vialidad, de poder tener turnos de 12 por 12, y Vialidad, particularmente los compañeros, por cierto, firmando un documento, ellos manifestaron su interés de que no sean turnos de 12 por 12, sino de 24 por 24, así nos los manifestaron por escrito, dado esa consulta que se hizo. Vialidad